Frente, tenemos la mesa también con las ollas para que consuma, para que compre usted su olla y cocine sabroso allá en casita Kiyotepec USA con los dos primeros puntos encarando a Sierra Sur Bueno, entonces ahí estamos este encuentro para sacar al campeón perdedor que va a tener que ganarse en verse las caras contra Esparta un gran equipo que viene avanzando desde el principio Kiyotepec USA contra Sierra Sur Sierra Sur, bailoteando, zangoloteando antes de tiempo Ahí vamos a Kiyotepec USA, el 24 24 Velázquez que combina a su compañero un tapón limpio, dice Sierra Sur un tapón legal Ahí está, Sierra Sur, bonita entrada dos puntos Pauli cuenta Continuamos entonces, Sierra Sur con otra oportunidad a ver qué puede hacer Sierra Sur sacando al campeón perdedor para verse las caras contra Esparta para pelear el primer lugar el segundo lugar Sierra Sur, catorce al diez, el diez, el diez que combina va a querer regresarse al cinco al cinco va a querer probar suerte el número cinco la combinación de perfil de canto que falla qué manera de lucirse el número 24 Velázquez a su compañero que se eleva que falla otra vez Sierra Sur el catorce Juan, lanzamiento que falla remata su compañero sin embargo no puede concretar todavía al de número cuatro saque lateral que corresponde para el equipo de Kiyotepec USA lanzamiento bastante corto para el equipo de Kiyotepec USA vamos a ver Sierra Sur otra vez lanzando el esférico recuperando Kiyotepec USA le comete una falta que lo reconoce inmediatamente Sierra Sur de parte del número diez el número cuatro que tiene la oportunidad dos chances para el número cuatro Ruiz a ver qué puede hacer a ver qué puede aprovechar otra vez el número cuatro vamos a ver qué hace el número cuatro nada no pudo conseguir lamentablemente el equipo de Kiyotepec USA la respuesta en la contestación ay, ay, agua vas abajo el lodo vamos a ver qué dice Sierra Sur qué manera de robar la pelota va a querer aprovechar le cometen una falta dice el señor árbitro del número cinco van a ser cobrables de parte del número veinticuatro Velázquez hijo de Tigre Pintito a ver qué puede hacer con la derecha vaya otra vez el número veinticuatro vaya el segundo intento también qué manera de fallar Eric Velázquez saludos a Espartano López desde California nos está saludando Elizabeth Cruz también de Espartano López saludos a amigos dice Rafa Jiménez también nos está mirando a través de la plataforma de la voz de Quiotepec originario de San Juan Quiotepec precisamente el catorce de Sierra Sur qué manera de recuperar el esférico en los aires el veinticuatro de Quiotepec USA pelota que va a combinar paul del número catorce otra vez de Sierra Sur siguientes tirables para favor de Quiotepec ya son tirables no hay que cometer errores equipo de Sierra Sur atrásito la raya porque están trabajando Sierra Sur cuenta dice el señor árbitro y hay otra oportunidad para el número diez de Sierra Sur ahí está entonces el número diez de Sierra Sur a ver qué puede hacer de Sierra Sur a los aires sí señor ahí vamos nuevamente el número veinticuatro un elemento principal elemental para Quiotepec USA entre Fernando ahí al seis de lanzamiento largo tres puntos más para 5 a 5 nada para nadie cuatro minutos de juego todavía hay bastante tiempo en este primer tiempo hay tiempo hay que darle tiempo al tiempo hay que aprovechar hay que seguir adelante hay que narrar hay que el cuatro bailando antes de tiempo un tiempo afuera cuando haya chance señor árbitro ahí estamos entonces en este torneo de la época de básquetbol realizado por los amigos radicados aquí en Minnesota a ellos a ellos vamos esto ya llegó el refuerzo aquí tenemos al compa rey para que nos ayude nos siga acompañando ahí estamos entonces y no nos vamos recuerde usted regreso ahora después señores vamos a respetar el uniforme de los señores árbitros por favor es un equipo que sabemos que gana limpiamente y también hemos respetado el uniforme del equipo rojo cualquier queja señores hagan con los órganos señores organizadores hay que respetar el señor árbitro los señores árbitro por su trabajo gracias por su paciencia el número 5 la línea de castigo señores no lo puede ser efectivo han puesto todos los organizadores estamos en la cámara del señor abel martínez en vivo para que nadie diga que nadie le cuente que la luna es de queso y que la serpiente tiene dos cabezas hemos hablado que señores allá lo sancionó el señor árbitro no hay nada que crecer en lo que es señores es lo que es por favor mesa dame el score por favor parcial 5 a 5 ahora le pueden saludos con la red en el atao que se encuentre presente también activado en la página de la compañera y vamos con esto ya nos vieron el número cuatro de bernardo ruiz el efecto es ahí uno del grande muchacho que promete mucho para quien para su coronel el 21 que busca para el 2 nuevamente castellanos eric castellanos señor es poderosísimo allá allá lo marcó el señor juan martínez dice que es una falta ahí está entonces señores lo que es a uno pues cualquier queja por favor los capitanes no más los demás no tienen que hacer nada en la mesa señores sólo capitanes porque si no no queremos cinco jugadores en la aquí en la mesa señores ahí está el número 14 ya lo vimos hace rato tiene un minuto de juego tiene cuatro bernardo ruiz señores hay la media vuelta falta dice el señor árbitro no lo hace efectivo no lo hace efectivo el número cuatro nuevamente vamos a ver que tienen el segundo intento vamos a ver que en el segundo intento señores ahí está ahí está dijo el señor juan verde ahí está pues gracias ahí estamos pues señores el número cuatro nuevamente en la línea de castigo bernardo ruiz desde allá de lópez california no consigue nada el balón sigue siendo paradas 10 segundos señores damas y caballeros en perfiles compañeros se repite el número 10 es gabriel nuevamente la media vuelta que no consigue nada regresamos en la relación en vivo así señores a ver qué dijo son de 24 son de 24 sancionados dijo el señor aquí está marcando tú o él ahora y pues nuevamente el número 14 hay que respetar el informe a saber qué dice el señor juan verde uno de los organizadores esto ya lo vimos el año pasado que no queremos que repite nuevamente en la cancha en la cancha estos muchachos señores contra sierra sur un equipo que ya vimos varias décadas entonces señores el número 14 allá en el bajo de tabla no consigue nada se viene velásquez qué bonito pase lo puso fallido a recuperar el número 10 el número 10 vamos a ver qué dijo el señor ahí está la falta caula el 24 lateral nos dice el señor árbitro encargado de este bonito encuentro ahora le ponemos a la radio difusora ahí está la media vuelta la media vuelta del 5 que no consigue el balón es para el equipo negro dijo el señor árbitro ahí está para el tiempo dijo el señor árbitro vamos a arreglar esto de una vez es la segunda vez señores de verdad ahí está este es un bonito deporte aloncesto al estilo guajateño que gana el mejor de ambos y caballeros ahí estamos pues el número 24 Velásquez Velásquez que busca Velásquez que se va presionado por el 14 ahí está entonces señores ahí viene Castellanos nuevamente por el 6 el 6 el 6 que tira no consigue recupera aquí el equipo de Sierra Sur al parecer pero no Velásquez lo pudo meter alentro de todos y se viene en 4 Bernardo Ruiz uno de la bala uno de la bala aquí del equipo viene Velásquez nuevamente el pueblo bonita sienta entre 2 entre 3 ya lo que está el menor señor Sierra Sur señores el número 10 Gabriel Gabriel que se va Gabriel que fuera falta dice el señor árbitro y es del número 6 la falta es del número 6 la falta que no le digan que no le cuenten ahí va entrando el número 10 Gabriel señores por favor ahí estamos tenemos disminuidad aquí en la cancha ahí está entonces el número 10 en la línea de castigo el aliento no consigue nada un tiempo fuera solicitado señores ahí estamos pues con el tiempo fuera marcador parcial mesa por favor 5 a 5 5 a 5 nada para nadie señores nada para nadie ya recordamos jugadores que están violentos por favor jugadores que vuelen aliento al gol por favor van directo directo afuera no tienen derecho de participar en lo que dijo la mesa aquí en la junta previa por favor hay que poner atención y no hay que llegar con los árbitros gracias nuevamente regresamos a la página salud para mi amigo Abel Martínez la voz de Quetepec que está presenciando aquí en la cancha hoy San Juan ya está la cancha San Juan contra Austin ahora le voy a estar terminando ahí con las compas San Juan contra Austin ahí vamos los voces ya nos vieron al parecer me toca jugar dejo aquí el micrófono a la voz de mi colega Abel Martínez ahora le voy a la otra cancha a la cancha número 2 ahí me solicitan en la presencia con el sello la firma el compa rey lo alejo en la voz en la voz de Quetepec con permiso le faltó firmar y sellar compa rey ahí lo esperamos de regreso cuando termine de jugar con la firma y el sello del compa rey siempre le hace falta la firma del sello se va vamos pero regresa promete regresar el compa rey continuamos nosotros los micrófonos tres 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 cuatro 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 tres 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 bueno vamos a esperar mientras resumen los señores árbitros esta pequeña controversia mientras saludamos a Carolina López allá en alguna parte allá por Veracruz me imagino yo desde Richfield Minnesota estamos nosotros faltando López también Elizabeth Cruz a Rufino Puebas también en alguna parte del mundo allá en California me vino yo a Aureliano Martínez también nos está mirando en este encontronazo 5 a 5 todavía había a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedo Prometeo de Sierra Sur Ahí está el 24 Fuera, fuera Sale, entra Fuera Venga fuerte Salte, salte, salte Salte, que entre ahí Lleva un poco Hay un cambio ahí Inmediatamente Entra el 22 Dos minutos y medio de juego Vamos a ver entonces El 10 El 10 de Sierra Sur Se lo intercepta El equipo Vamos a creer Colarse Continuamos A ver si nos proporcionan El score 12-10 Jingo, habla Él también ¿Cuánto falta? 12-7 12-10 Vamos, vamos Vamos Y once El pech Minnesota Y la familia Alcance número 2 Vamos Asegurar Bájate Bájate Chucho Allá abajo Vamos Vamos a continuar Sierra Sur Con el suero que todavía Busca al 5 El 5 El 5 Al 22 Este que se acaba de integrar Lanzamiento largo de Sierra Sur Vaya Recupera el 24 El 24 El 24 Le asiste con 2 puntos más El equipo Quetatec USA Empatados Empatados Nada para nadie Vamos a ver Qué puede pasar El de Sierra Sur Sierra Sur Dos puntitos Un minuto De juego Valde Valde Número 6 Vamos Acumulativos La siguiente La siguiente Ay Acumulativos A la próxima Así es que todavía Sigue siendo lateral Yo te pego El 24 Velázquez Velázquez A ver Qué puede hacer Dos puntitos De diferencia Nomás De la mano El de Sierra Sur Ahí está El 24 El 24 La combinación El 4 Un tajón litio Sierra Sur Sierra Sur Se basta La cocina No se pudo salir Con la cuchara grande Ahí vemos El 6 El 6 Segundos De juego Se acaba Se va A ver El Sierra Sur Sierra Sur Sierra Sur Va a ser La última estirada A donde el número 6 25 segundos 25 segundos Hay que aprovecharlo Sierra Sur El equipo De Kiotepet Yo sé También Ahí está Dos puntos más Para el equipo De Sierra Sur Son castigables Son castigables Tiempo Cronometrado 10 segundos A ver Que pueden hacer Todavía Kiotepet Fue Con la pelota Que falla Camino Última intervención Una falta Un foul Cinco faltas Del 6 Cinco faltas Del número 6 Siete segundos ¿Cuánto? Siete segundos Siete segunditos Ya nomás De juego El número 10 Tierra Sur A ver Que puede hacer Lo que haga De una vez Hoy Mañana No hay Tiempo El score Por favor Dieciséis A doce Sierra Sur Se lleva Este